. Muchacha. ¿Muchacha? Al nueve. El de . ¿Cómo? Es que haga hasta el piso seis nomás, señor. Al dos, lléveme al dos. Cogarrós. Al dos. Al cuatro, cuatro. No hay. ¿Ahí lo veo? Ahí está. Somos del dos. Usted es el que no ve. Usted es el que no ve el número. ¡Antonio Cartagena! ¡Hola, hermanito! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué alegría, compadre! Dime, ¿Antonio Cartagena sí o no? ¡Lo máximo, compadre! ¡Muchacha! ¡Gracias, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Tro extraordinario, compadre! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por el cariño! ¡No, no, no! ¡Necesito una mocha! ¡Pucha que es lo máximo, compadre! Todas las salsas, ¿sabes? Yo tengo la colección tuya en mi casa, mi vitrina, y el medicista. Antonio Cartagena. Los afiches con tu hermano Wilmer. 13, 13, 13. El zoológico es al otro lado, ¿eh? ¡No, no! ¡Qué crítico! Disculpe, ¿usted no es este…? ¡Sí, él es Antonio Cartagena! ¡Antonio Cartagena! ¡Ah! ¡Vamos y nos vamos, hermano! ¡Antonio Cartagena! ¡Muchacha! ¡Eh, eh, eh! ¡Muchachas! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, Juan! ¡Esa, San Garé! Yo soy Héctor Mirador, hermano. Disculpe, no quiero incomodarte, chucherita. Héctor Lavoz, después de ti, no hay más, hermano. Héctor Lavoz, no, no, no. Héctor Lavoz. Héctor Lavoz. Frankie Ruiz y luego sigues tú, hermano. Así es. Sí, claro, tienes razón. Una firmita, hermanito, por favor. Para mi tía. Ahí está. Y otro para mi sobrino, para mi sobrino. Acá, pecholito, lo máximo. Antonio Cartagena. Y otro, y otro. Ay, 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 ya que compadre, ya, ya. No incomodes al hombre, compadre. El hombre me ha dicho que está apurado, ¿sí o no? Yo admiro tu música, hermano. Yo admiro tu música. Sin ti no hay vida si no estás tú. Sin ti se apaga mi motor. ¡Uy, uy, uy, uy! Tarau, ¿qué estás cantando? Sin ti se apaga el motor. Carpe. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el televisor. ¡No, compadre, el televisor, compadre! ¡Estás loco! ¿Qué tiene que ver el televisor? ¡El motor, compadre! ¡El televisor! ¡Se apaga el motor! Caramba, televisor. El hombre se pira cuando estaba manejando su carro. Ni pa' ti ni pa' mí, ¿está bien o no? Escúchame, compadre. ¿Televisor o motor? Esa sí. A ver, canta. A ver. Sin ti no hay nada si no estás tú. Sin ti se apaga el amor. ¡El amor! ¡El amor, compadre! ¡El amor, compadre! ¡El amor, oye, Héctor Labo! No es que sea cargosa, hermano, pero yo te admiro. Por favor, los camiones de fruta al otro lado. Sí, señor alcalde. ¿A qué piso va? Nadie puede poner circo en San Juan. ¿A qué piso va? Al dos, por favor. Sótano, no va. ¡Vámonos de arriba! No, de repente, no viene. ¡Ese es lo malo! ¡No hay este malo! ¡Antonio Cartagena, Antonio Gordo! ¡Antonio Cartagena, maestro! ¡Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha! ¡Ah, máximo! ¿Qué estaré pagando, mamacita? ¡Hincha número uno, maestro! Disculpe, la verdad que es un honor. Yo lo sigo siempre. Ya, ya, ya. Está bien, ya. Siempre, siempre. Tranquilo, tranquilo. Te voy con tu bobo, tu bobo. No, toma bien este. Un favorcito, maestro. Tengo unos sobrinos. ¡Son tres pesos, maestro! Unos trillizos. Acá van a cumplir 15 años, ¿ah? Alonso, Quique y Andrea. ¿Qué deseas? Un saludito. Un saludo por su cumpleaños, ¿ah? A ver. ¡Vaya, qué tal, señor Antonio Cartagena! ¡No, aguántame! ¡Vaya, qué tal! ¡Espera, espera, Rito! Te digo 3, 2, 1, pues. ¡Vaya, qué tal! Soy Antonio Cartagena y quiero mandar un saludito muy especial para Alonso, Quique y Andrea. Un ratito, Rito. Voy a levantar el brillo porque se ve muy oscuro. Espérate. ¡Ah! Ya, 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 ya. Me estás vacilando. ¡No, no, no! 15 años, 15 años. Un saludito muy especial para Alonso, Quique y Andrea. No, Quique, Alonso y Andrea. ¡Ah! 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 Un saludito muy especial para Quique, Alonso y Andrea. No seas espeso, P. Gordito. ¡Ah, esta vez, chévere, chévere! Eso lo edito, eso lo edito. Eso es de lo máximo, ¿ah? Uno de las más grandes voces, ¿ah? ¡Claro! ¡Claro! La combinación perfecta. La combinación perfecta de Culperman. ¡Chévere! Una última, P. ¡Hincha número uno! Buenas, este no es el edificio de los chistosos, ¿ah? ¡Jajaja! ¿Qué piso, Juan, qué piso? Cuarto piso. Ah. Cuarto piso, sube. Ese tinte se está descojiendo el gorro. ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! Antonio Cartagena. Antonio Cartagena. ¡Toñito! ¿Toñito? ¡Toñito! ¡Muchacha! 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 Máximo. Ustedes atacan en banda. No, no. Lo máximo, ¿no? Porque nadie que me quiera como tú. Eso. ¡Tata! Nadie que me quiera como tú. ¡Tata! ¡Habrá en la cachina! ¡Eeeeh! ¡Qué loco! No voy a hacer esa vaina. No es así, pero el cuñado está faltando el respeto al hombre. Pero la cachina, pero hermano. Tú vas a contar los más grandes, soneros, compadre. ¿Entonces cómo es? Porque nadie que te quiera como yo. ¡Tata! Nadie que te quiera como yo. ¡Tata! ¡Habrá en las cuñadas! ¡Tata! 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 ¡Habrá en las casuarinas! ¡Eeeeh! 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 Así no es. Mira, así es la verdadera. Porque nadie que te quiera como yo. ¡Tata! Nadie que te quiera como yo. ¡Tata! ¡Habrá en la piscina! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Toñito, ¿cómo es? ¿La cachina, la piscina, la cucarra o...? Todos ustedes están equivocados. A ver, no, no. Pero ¿cómo es? Especialmente cuando dicen las cucarras. Todos están equivocados. A ver, no, ¿cómo es? Porque nadie que te quiera como yo. ¡Tata! Nadie que te quiera como yo. ¡Habrá en este mundo! ¡Mundo! ¡Mundo! ¿Sabes lo que había sido? ¡Mundo! 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 Estaba el mundo cerca y nos dimos cuenta. No te estamos incomodando, ¿no? No, no, hermano. Tío. A la hora que lo dices. Al octavo. Al octavo. Sí, al octavo piso. No hay octavo. No hay octavo. Ya se importa, tío. Al séptimo, ya. Ya cerraron el burdel por esta casa. ¡Mundo! 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 ¿Vas a ir a Estados Unidos, no? Sí, sí, sí. Me voy, me voy. ¡Antonio! ¡Antonio Cartagena! ¡Antonio Cartagena! ¡Antonio Cartagena! ¡Antonio! ¡Papá lindo de mi corazón! ¡Papacito lindo! Te lo juro por mi madre, yo me volví mujeriego por tu culpa, hermano. ¡Por mi madre! ¡No! ¡Échale la culpa, Toñito! Tu música siempre te enternece. Seguro. ¡Antonio! ¡Uy! ¿Eres tú franco por mi madre? Sí, sí, sí. ¡Qué chévere! No, 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 se parece un poco... ¿Cómo van los cueros? ¿Cómo van los cueros? ¡Ahí van ahí! ¡Ahí van! ¡Muchachas! Por si acaso, te digo una cosa. Sí. El ocho, estamos en Nueva York. ¡Ah! ¿Cómo que estamos? El ocho, me voy para Nueva York. Con toda mi mancha. Con toda la banda. Él ya tiene su equipaje, compadre. No te pongas. ¡Antonio! ¿Nadio está incomodando, papá? No, hermano. No, es el mejor salsero, cuñadito. El peruano es internacional. ¡Antonio! 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 ¡No, no, no! Sí, sí, sí. Buena, señora. Buena. ¿Cómo está, señora? ¡Sí! ¡Antonio Cartagena! ¡Antonio Cartagena! ¡Antonio! 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 ¡En el especial del humor! ¡Bravo! Antonio, sí, yo también. Gracias, Antonio. Lo máximo. ¡Le vas extraordinario! ¡Le vas a la tía, le vas! ¡Vas! ¡Un verdadero artista! No te habrán estado molestando acá los muchachos. No, 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 no me ha molestado, no, no, no. Para que sepan todos que tú me perteneces, con sangre de mis venas, te marcaré el cachete. ¡Este el cachete! ¡Este el cachete! ¡Oye, señora, en la frente! ¡Oye, señora, en la frente! Lo que es yo, Antonio Cartagena, jamás vuelvo a pisar este ascensor, muchacha.